Vamos a hacer este potaje de garbanzos con berenjena, a veces lo hago con todo tipo de verduras y mirad, lo voy a hacer en crudo, solo que al principio voy a sofreír un poquito un cuarto de pimiento rojo, ahí lo veis, un tomate, un pimiento verde entero, luego lo pasaré tres dientes de ajo que hay por ahí, una zanahoria pequeña troceada y eso lo voy sofritando junto con dos trocitos de panceta ahí le van, los trocitos de panceta ibérica que se vayan haciendo le pondré cuatro trocitos de chorizo, una patata mediana cortada chasqueada los garbanzos que he alejado del día anterior y ya están rolandecidos una hoja de laurel, ahí va, y ahora trocearé cuando ya esté todo sofrito trocearé la berenjena en cuadradito y se la pondré también de condimento tengo sal, tengo pimentón de la vera, comino, le pondré cúrcuma y también le voy a poner un poquito de pimienta negra como veis ya he troceado la berenjena, se la he puesto también y ahora está el momento de poner sal vamos a dejarle un poco de sal, luego después ya podríamos recificar y esto vamos a seguir dorándolo unos minutos a continuación le vamos a poner los cuatro trocitos de chorizo ahí están las patatas esto va todo en crudo así y le vamos a poner pimienta bien de pimienta negra le pondremos pimentón de la vera como una cucharada ahí va y comino comino también ahí va lo removemos un poco y seguidamente echamos el agua ahí tenéis lo he cubierto bien de agua así está ya todo en crudo menos ese breve sofrito que hemos hecho al principio y ahora pues le voy a colocar los garbanzos ahí están los garbanzos y ahora vamos a tapar la olla express y lo vamos a tener durante unos 40 minutos a partir de que empiece la pesa a dar vueltas y después ya os enseño, trituro el pimiento y algunas de las cosas que he puesto y veréis que potaje más rico hago pues nada en 40 minutos bueno aquí está mi potaje he tenido unos 40 minutos veis que maravilla exquisito yo ahora le voy a pasar el pimiento voy a rescatar los ajos la cebolla que haya quedado también por ahí y se lo paso y después ya os sirvo para que lo veáis ahí están los ajos unos pocos garbanzos zanahoria una patata el tomate el pimiento verde lo voy a pasar todo ahí lo tenemos se lo incluimos al potaje enjuagamos con un poquito de agua y removemos ahí está enjuagamos bueno y ahora yo lo remuevo cuidadosamente bien dejo que repose un poquito y nada ya lo he probado ahora de sal lo he rectificado y ahora os voy a servir una muestra para que veáis el emplatado y aquí tenéis amigos esta maravilla de plato de potaje de garbanzos con berenjena probarlo si no lo habéis probado nunca porque merece la pena la verdad espero veros en la próxima receta y que yo cocino todos los días y subo mis recetas así que estoy muy contento por la acogida que estoy teniendo y hay ya cada vez más personas que contactan le dan a la campanita y reciben ya mi nueva elaboración ahí tenéis muchísimas gracias y nos vemos en la próxima un abrazo y y Gracias por ver el video.